Reimaginarse es algo que hizo Isabel. Se reimaginó sacándole el jugo a lo que tenía, literal. Confió en ella misma, confió en nosotros y confiaron todos. Shirley reimaginó el negocio de la familia en algo más grande y seguro. Y como ven, juntos, se pudo. Pedro se reimaginó todo. Y por más extremo que sonó, hicimos que funcionó. Para todos. Hoy Visanet también se reimaginó. Y ahora somos Newbiz. Para que sigas reimaginando tu vida y tu negocio. Nos reimaginamos aceptando todas las tarjetas. Reimaginamos sin límites los pagos y las compras. A través de soluciones más simples. Por eso nos atrevimos a reimaginar la ciudad funcionando de una manera más inteligente. Reimaginamos la palabra confianza. Reimaginamos la seguridad haciendo la parte de todos. Reimaginamos las transacciones, volviendo las experiencias más fáciles y cómodas. Nos reimaginamos. Y hoy Visanet es Newbiz. Soluciones con sentido. Todas las respiraciones y su curo.